Sí, Marcelino, Gabón, buenas noches. Pudiéramos pensar todos que con lo que ha pasado en el arranque de partido, el plan de partido podía haber saltado por los aires, pero no ha sido así. Quizá con la derrota esta es una gran victoria del equipo, ¿no? Buenas noches. Yo cada vez que pierdo siempre lo considero una derrota. Es una pena que en seis minutos hayamos encajado dos goles y si se nos haya puesto todo cuesta arriba, muy cuesta arriba, porque eso te obliga a meter tres al Real Madrid, un equipo que desde hace bastantes fechas hacia aquí encaja muy, muy, muy poco. Pero bueno, el equipo lo intentó. Nos costó reponernos del primer gol, tuvimos un error en el segundo y un poco de infortunio que ya nos sucedió también el día del Granada, que un despeje nuestro va a un rival que está en posición de fuera de juego y solo tiene que empujarla. Pero bueno, es el fútbol así, los rebotes a veces, como el día del Betis nos favorecieron, hoy nos perjudicó. A partir de aquí la respuesta del equipo fue fabulosa. Durante 90 minutos hasta el tramo final, el Real Madrid prácticamente no hizo ninguna otra ocasión de gol. Nosotros creo que hicimos varias, tuvimos una gran jugada con una gran finalización de Sancet el gol. La única forma parece que es de meter el balón a Courtois, que peguen el palo y entre. Y luego pues bueno, el equipo siguió, defendió. Bueno, no fuimos muy eficaces en la presión alta. Nos salían, sobre todo en el primer tiempo, con la participación de Camavinga y que nosotros no éramos capaces de volver los más adelantados, hacer esa presión. Pero luego desde bloque medio creo que nos asentamos y en ataque pues tuvimos, bueno, creo que buenas combinaciones, nos faltó el gol, que creo que lo merecimos. En el segundo tiempo fuimos hasta el tramo final, repito, donde ya estábamos muy arriba. Y el Real Madrid en algunos contraataques, pues sí que pudo meter el tercero, pero también nosotros pudimos empatar el partido. Muy satisfecho de los jugadores, contrariado por el resultado, bastante contrariado y porque ves los dos partidos que jugamos contra el Real Madrid, 21 días, y creo que no sumar ni un punto me parece bastante injusto para lo que hizo el equipo. Pero bueno, miremos la parte positiva y es el gran trabajo, el querer, el que creo que cada vez somos un mejor equipo y ojalá pues seamos capaces de mejorar para ganar más, que es lo que todos deseamos. Hola, buenas noches, Alberto Negro de Radio Euskadi. Las posesiones tan largas que ha hecho el Madrid a lo largo del partido os han hecho mucho daño, han bajado demasiado quizás al ritmo del partido para lo que vosotros buscáis habitualmente, ¿no? Bueno, a ver, nosotros fuimos a presionar alto, pero el rival nos superaba en la presión, luego, sobre todo yo creo que apoyado muchas veces en las piernas de su volante derecho, de Valverde, y luego para partir de ahí veníamos a defender atrás. Ellos luego ahí son muy buenos futbolistas y nosotros no podíamos tampoco desprotegernos. Entonces, no creo, si eres capaz de recuperar balón arriba o recuperar tras pérdida, pues le das ritmo al juego. Y luego, pues también el Real Madrid nos esperó en bloque bajo, medio bajo todo el partido, todo el partido. Bueno, pues también tenía el resultado a favor, pero el Real Madrid es un equipo que suma al día de hoy más puntos fuera que en casa. Es producto de que, bueno, pues a lo mejor en casa van un poco más arriba y tienen más dificultades. Nosotros creo que hoy estuvimos bien en todos los aspectos y, bueno, si no pudimos quitar el balón al Real Madrid antes no fue porque no lo intentamos. Quizás nos faltó un poquito de agresividad, quizás nos faltó, pues también otro poquito de coordinación en la presión. Con el 0-2 y el 1-2, a veces no es lo mismo que jugar con resultado igualado a favor. Ya tienes esa incertidumbre y dices, joder, si el Real Madrid me mete un tercero prácticamente, me sentencia el partido, mientras estemos 1-2, estamos en el partido, como así demostramos hasta el final. Pero, bueno, nosotros a veces tendremos que defender en bloque bajo siempre y cuando el rival no nos crea ocasiones y la verdad es que hoy nos generó muy pocas, porque el primer gol fue en una transición rápida y un tiro inesperado, el segundo en una contra y luego las ocasiones del final también fueron todo en contras, cuando ya estábamos volcados. No sé, yo creo que el partido que hizo el equipo fue muy bueno y creo que merecimos más. No ganar, pero bueno, un empate no hubiera extrañado a nadie. Hola, Marcelino. Aquí atrás, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo gestionas, supongo que habrás pasado al vestuario, estar ya con los chicos, ¿cómo gestiona el vestuario precisamente una derrota similar a las últimas contra el Real Madrid? ¿Cómo gestionas esa injusticia del fútbol que hablas o esa impotencia como la que puede estar sufriendo ahora mismo el vestuario? ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Cómo está? Bueno, impotencia no es. Impotencia es cuando tú percibes o tienes la sensación que durante 90 minutos fuiste muy inferior al rival y no tuviste opciones. Pero sí que consideras que es injusto. Bueno, en nosotros está también en el hecho de tener que hacer una lectura positiva del nivel competitivo del equipo y de lo que el equipo desarrolló durante 90 minutos contra un resultado muy adverso en el minuto 6. Yo como entrenador, pues me fastidia mucho perder. Estoy fastidiado, contrariado, porque creo que, repito, que en la suma de los dos partidos podríamos haber tenido un poquito más de acierto suerte, acierto más suerte, para no perder los dos partidos. Bueno, hay que dar la enhorabuena al rival, pero también doy la enhorabuena a nuestros futbolistas por el trabajo, por el esfuerzo y por el juego. Y por el número de ocasiones que nos generó el Real Madrid y por el número de ocasiones que generamos nosotros. Bien, el resultado es la eficacia que demuestra es cara a la portería rival y ellos han sido en los dos partidos más eficaces. Tenemos que, repito, bueno, yo estoy satisfecho, contrariado por el resultado, pero muy satisfecho por la respuesta, el juego y el juego del equipo durante 90 minutos contra un grandísimo rival. Contra un grandísimo rival, pues qué bueno, que saca 7 puntos, 8 al segundo. Pues es un balance para ellos muy importante y que indica que han sumado muchos puntos en esta primera parte de la competición. Gabo, Marcelino, hablas siempre de la importancia de los jugadores que salen desde el banquillo. No sé si hoy te deja satisfecha la aportación que han hecho en la segunda parte y quería preguntarte también por el cambio de Sancet en el 20 de la segunda que parecía que llevaba peligro. No sé si era por cansancio o pensabas que Raúl podía dar mucho más. Bueno, yo creo que la aportación ha sido muy buena de todos ellos. Pues los que se han incorporado han estado muy bien. Además, bueno, pues en ciertas fases del partido yo percibía pues cierto cansancio del gran esfuerzo que hicimos contra el Betis con tres días solamente después y bueno, decidimos esos cambios Sancet porque creo que había tenido poca participación aunque justo antes había tenido un pase a Williams pero creía que también teníamos que buscar una respuesta para intentar recuperar el balón alto lo más posible y creo que Raúl de refresco nos podía dar porque además bueno, pues cuando teníamos balón estábamos dominando bastante y necesita y bueno, Raúl nos puede dar en situaciones de área finalización, ¿no? y el resto de los cambios pues bueno, vimos que Zarrá también estaba cansado que además un Willy en banda pues nos puede dar más profundidad y el Real Madrid pues lo teníamos también cuando teníamos el balón muy, muy, muy replegado muy, muy cerca de su área y creímos que esos eran los cambios más oportunos no sé si acerté o fallé pero lo hice con la mejor intención para intentar ganar el partido de hecho bueno, yo creo que dominamos ampliamente el mismo en el segundo tiempo y nos faltó pues quizás esa empujón que surgió el día del Betis con el gol de Willy estoy convencido que si hubiéramos logrado ese empate quizás también podríamos haber logrado la victoria pero bueno, el empate no llegó y hay que felicitar al Real Madrid por ello. Sí, Marcelino, vencedor es increíble lo que está creciendo este futbolista y tenía una papeleta súper complicada con gente muy importante independiente de las bajas del Real Madrid y si después de este paroncito que vamos a tener vas a poder incorporar a algún futbolista de los que tienes lesionado bueno, convencedor estamos muy satisfechos él demuestra personalidad demuestra mejora demuestra una gran capacidad de esfuerzo inteligencia en el juego con balón y sin balón y solidaridad sobre todo entonces pues bueno es un buen cóctel para un chico tan joven esperemos que el equipo siga rindiendo bien a nivel de juego mejor que en esta primera vuelta nos falta un partido a nivel de resultados todos queremos más somos ambiciosos y queremos mucho más y bueno pues hay que seguir que siga trabajando con muchísima humildad como lo viene haciendo y con esa ambición de mejorar es lo que nosotros también intentaremos exigirle y en cuanto a las recuperaciones después pues ya ya veremos no todo hace pensar que si no es inmediatamente en el mes de enero podamos disponer de tanto de de Vivian como Yuri ya veremos como a Perú Villa va un poco más retrasado en la recuperación bueno que no nos caigan futbolistas y que recuperemos jugadores para la causa siempre siempre es importante porque el mes de enero se presenta muy 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 exigente ¿alguno más? no vale vale gracias felices fiestas a todos y muchísima salud vale venga gracias 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 ¿Por qué?